Del 22 al 24 de abril se realizó el Festival del Globo y el Maíz Flor de Cielo 2022 en la Hacienda de Soltepec del municipio de Huamantla, con la finalidad de impulsar el turismo en la entidad. Un evento en que las y los visitantes pudieron disfrutar de espectáculos artísticos, cabalgatas, ciclismo de montaña, comida tradicional, talleres ecológicos, productores de la zona y globos aerostáticos, refiere Carlos Ramírez, capitán del Globo Aerostático. El festival estaba buscando reactivar un poco la economía de Tlaxcala, recibimos apoyo de la Secretaría de Turismo, estuvimos recibiendo apoyo de varios empresarios también para reactivar y yo creo que se logró. Yo creo que en total estaban esperando una afluencia de 10 mil personas, el día de hoy se ha cumplido junto con la noche de ayer en el concierto, yo creo que ya llevan como 7, esperamos que hoy vengan otras 3 mil, 5 mil personas más. La experiencia de los vuelos libres se vivió el sábado y domingo a partir de las 6 de la mañana, donde las personas disfrutaron de majestuosos paisajes. En total despegaron el día de hoy 10 globos, esos 10 globos van en vuelo libre y dependiendo de la decisión del piloto van buscando zonas de aterrizaje. En estas zonas de aterrizaje se busca tocar tierra de manera segura para poder guardar el globo y regresar a la zona de despegue para continuar con otros eventos del festival. Ayer en la noche estuvimos 10 globos en la noche mágica, se colocan los globos y funcionan como un foco gigante, se iluminan y hace que la gente alrededor, pues junto con la música, las fotos y demás, este pase un buen momento. El globo se prepara en primera instancia con aire frío, dentro del globo para que el aire caliente pueda distribuirse y levantarse. Una vez ello, los pasajeros suben, reciben instrucciones de seguridad y en vuelo libre, el piloto toma las decisiones de acuerdo a las corrientes de viento para llegar a zona segura y aterrizar. Una excelente experiencia en el vuelo nos comparte Karina y Samar. Pues la verdad está muy padre, la verdad nunca me había subido, entonces pues es una experiencia muy bonita. Deberían de venir, disfrutar con la familia, hace un poco de frío pero todo bien. Cabe señalar que debido a las condiciones climáticas que se presentaron la tarde domingo del 24 de abril, las actividades programadas para la noche fueron suspendidas de acuerdo a información difundida por los organizadores a través de redes sociales, por lo que el costo del boleto será rembolsado a quienes adquirieron su pase previamente. Para Ahora Noticias, Edith López.